Estamos de regreso y acá tengo el disco de Augusto, Bonsai, y como yo les prometí, los vamos a escuchar cantar un canapé en lo que va a pasar el próximo 25 de febrero en el Festival de Viña, vamos a bailar con Belén y Toto, esto es ¿Cómo se llama? Augusto Schuster. ¡Gracias! ¡Gracias!